El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció una vez más ante la CIDH la escala represiva que ha desatado la dictadura de Daniel Ortega en contra de la población, en medio de una crisis política que fue calificada por el organismo internacional como extremadamente grave. En la sesión virtual dedicada al contexto electoral en Nicaragua, el CENIT señaló que el país atraviesa un devastador panorama político de atropellos a los derechos de los ciudadanos, que incluye cárcel, represión, hostigamiento y un quiebre irreversible de la democracia. Por su lado, la CIDH indicó que la represión que se ha desatado en Nicaragua asfixia las libertades individuales y los derechos humanos en la nación. El director de Notima TV, Eduardo Montenegro, engrosó la lista de casi una treintena de periodistas que les ha tocado desfilar ante la Fiscalía Orteguista, tras ser citados para comparecer por el caso de la cerrada fundación Violeta Barrios de Chamorro. Montenegro le recordó a los funcionarios al servicio de la pareja presidencial que en su medio sí tenían una relación con la fundación, pero que era a través de capacitaciones para fortalecer a su equipo en temas periodísticos. Y les insistió que los comunicadores independientes no han cometido ningún delito, pues lo único que hacen es ejercer su derecho a informar. En un comunicado de prensa, el abogado internacional de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, el doctor Jared Jenzer, aseveró que el régimen tiene como plazo hasta el 8 de julio, para informar sobre las medidas que adopte de conformidad con la petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde solicitan el respeto a los derechos humanos de los dos precandidatos presidenciales detenidos y la libertad inmediata. El abogado asegura que si el régimen no cumple con el fallo judicial, estaría cometiendo una grave violación de sus obligaciones internacionales, ya que nunca ha ignorado una petición legal de la Corte. Feministas de México, Costa Rica, El Salvador y España protestaron en las afueras de las sedes de las embajadas de Nicaragua para denunciar la violencia hacia mujeres opositoras al régimen, al igual que lo padecen más de 130 encarcelados políticos. Destacaron los casos de Cristiana Chamorro, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona, Dora María Telles, Tamara Dávila y Violeta Granera, quienes han sido detenidas arbitrariamente en el último mes y demandaron que se respete su integridad física y psicológica.